¿Qué pasa champi? Soy Jorgeis y bienvenidos a Minecraft. Las aventuras de Jorgeis, claro que sí. Y bueno chicos, pues lo dejamos aquí. Después de estar un rato perdidos en el bosque y dale igual, pues bueno, aquí estamos. Así que vamos a recoger mi camita. Yo sí que recojo mi cama, soy súper educado. Nah, quién sabe. ¿Qué? No me abrió la puerta, madre mía. Madre mía, Jorgeis, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, en teoría hay cultivos nuevos, ¿no? Pero ya basta de cultivos porque me tengo lleno de alimentario. Hay que buscar el lugar perfecto para vivir. ¿Y qué crees? Creo, creo que es este lugar. Yo qué sé, me gusta porque está sobre el agua y tal y cual. Es muy bonito. Es que Minecraft es muy bonito, primo. Es que es muy bonito. Es que Minecraft es muy bonito. Bueno, yo voy a seguir explorando. A ver qué más. ¡Wow! Mira, murciélago ahí. Lo cual significa que hay una cueva. Mira, ahí está la cueva, la entrada. Y hay un mapa que aún no carga. Mira, ahí está otra cueva. O sea, es que es brutal. Es que es brutal. Y te imaginas que me encuentro con un creeper ahora mismo. No, para nada. No invoquemos a los creepers. No nos invoquemos. Yo sigo buscando un lugar perfecto para vivir. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos tomará porque o sea, llevamos un buen rato aquí jugando. Madre mía, barranco. Madre mía, barranco. Ah, ok. No es un barranco. Es que no... No cargaba, no cargaba. Era eso. Me dan ganas de subir esa montaña. Vamos a subirla. Claro que sí. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Leones? ¿O huevones? ¿O qué clase de animales somos? ¿Qué clase de animal somos? Ya seguí un Pikachu. Dije, animal o Pokémon. Mira, aquí hay vacas. Eh, pues yo soy una vaca. ¿Qué te parece? Mira, ¿por qué? ¿Por qué siempre me traba en Minecraft? No, voy a golpear una vaca. O sea, me va bien, pero hasta que voy a golpear una vaca, ¡pum! Se crasea y no sé qué pasa. Bueno, no se crasea. Si no, me daría un error así todo chungo. Que al principio sí se me craseaba, ¿eh? Por eso no podía jugar Minecraft. Y bueno, yo qué sé. Ustedes no se enteraron, pero... Estuve sin jugar Minecraft dos días. Porque me cambié a Windows 10. Y pues... La vaca ni se movió. Y pues no me dejaba jugar Minecraft. Y tuve que buscar soluciones y todo. Y por fin la encontré. Un YouTuber super pro que me la pasó. Y muchas gracias. No recuerdo su nombre, pero muchas gracias, YouTuber. Muchas gracias. Eres el papu. Eres el papu. ¿Ves negas? No. Un amigo mío ve negas. Yo no. Yo no, para nada. No, de verdad. O sea, yo no veo negas. Un amigo mío sí lo ve, pero yo no. A ver. ¿Qué pasa con el cuero? ¿Qué pasa con el cuero? Y el cuero, y el cuero. ¿Y mi cuero? Ya está. Es que es brutal. De un golpe las destrozo. Mira, me dio dos de cuero y dos de carne. Dos. Dios. Dos de cuero y dos de carne. O sea, ve. Fuá. O sea, criticazo brutal. Ven para acá, ven. O sea, que bien me va el Minecraft. Seguramente lo ven un poco feo el Minecraft. Es porque hice la pestaña súper pequeñita y es así como me va bien. Lo siento mucho. Pues es que solo así me va bien el Minecraft. Si no, me va del asco. Lo siento mucho. Es que es eso. O que se me vea un poco feo porque la pestaña está muy pequeña. Y bueno, el capturador, para poderlo ver en pantalla más grande, pues tiene que expandir los píxeles. Y se ve un poco mal. Pero, bueno, un poco bastante mal. Ya lo vi otra vez. Y, pero bueno. O sea, es que es eso. O que el Minecraft vaya súper lento y asquerosamente. Y ni siquiera quieras darle click en el video de tan asqueroso que está. Mira, va acá, ven. Ahí está. Bien. Y estamos haciendo experiencia aquí a muerte. Llevamos nivel 5. Mira, ya estamos aquí. Por aquí subimos. Así que no... No llegamos por ahí. Mira, aquí dejé mi... 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 Mi yo, qué sé. Oh. Mira, aquí hay playa. Oh, oh. Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo. Y me caí. Me caí, tú. Que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo. Que asco. Destrámate. Gracias. Gracias, gracias. Soy, soy, soy súper. Oh, mira, es un pollo. Un pollo costizado. Es que te digo que ya no tengo espacio en el... En lo que viene siendo... Ah, se me fue. Bueno. Es un pollo nada más. Y tenemos un montonazo de carne. Así que un pollo, un pollo. Uh. Que oscurece. Que oscurece, que oscurece. Ah, déjame dormir. ¿Ya? ¿Ya? Que salen los mobs. No quiero ver mobs, por favor. No quiero mobs. Estamos en la montaña y es muy peligroso y puede haber muchos creepers. Bien. ¡Ey! Me dio el pollo en lugar de mi cama. Tonto pollo. Sácate. A ver, si ya tenemos mi camita. Bien. Camita de Jorgeis. Y a ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? A ver. O sea, es que me va genial. Me va de lujo. ¿Se me trae un poquito al golpear vacas? Sí, lo sé. Pero es que es porque tiene que cargar la animación de la vaca al correr y alocarse y todo. Y además, es culpa de la vaca porque se aloca demasiado. Y pues, su locura hace que se me pete los gráficos. Y pues, por eso se me trae un poco. Mira. Oh, lo que decíamos. Nieve. Bien. Nieve. A ver si vemos los osos polares. ¿Hay osos? Sí, hay osos. Cuando estás en un lugar de nieve, cuando hay nieve, pues puede que haya osos. Pero mucho cuidado porque si está cerca de un osos, es decir, un oso pequeño. Pues te puede atacar. Así que hay que ser muy cuidadosos con los osos. Vamos a subir al máximo. Subir al máximo. Y no, no. Parece que no hay osos de momento. Parece que de momento no hay osos. Tal vez si bajamos un poquito más. O sea, es que creo que tardan en spawnear. Quiero ver un osito. Y te dan carne de oso, en teoría. Y te la puedes comer. No sé, no sé exactamente qué. Digo, pide una review y ya está. Pero tampoco te creas que le puse toda la atención del mundo. Porque está haciendo algunas cosillas. Me voy a caer por aquí. Que me voy a caer por aquí. No me caigo porque... Porque soy súper... Súper canijo. Mira. ¿Qué te digo? No me caí. ¿Qué te digo? No me caí, Premo. Ahí hay algo que no me gusta. Una cueva fea. ¿Entramos a la cueva o qué? ¿Entramos a la cueva o qué? Este lugar me suena conocido, eh. Fíjate que este lugar me suena conocido. No sé por qué. Mira, ahí está la cueva, ahí está. No, 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 no. No voy a arriesgarme porque vamos empezando la serie. Y no tenemos un lugar de spawne exacto. Y no quiero. Porque perderé todo lo que tengo. O sea, no quiero... O sea, solamente... Acá de ser un miedoso. No quiero luchar. Lo siento mucho. Es que no quiero arriesgarme a perder todo lo que hemos recolectado a lo largo de nuestro recorrido. Es eso. Solamente encontraremos un lugar donde vivir. Un lugar que me guste para vivir. Y ya está. Mira, este lugar me gusta porque hay nieve. Pero no te creas que es la hostia. ¿Que me gusta? Sí. ¿Es la hostia? No. Mira, que hay un rabete de estos que te caes y te matas. Ah, no, no es un rabete. Pero un poco... Un rabete muy pequeño. Eso sí. Un rabete muy, 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 pero que muy pequeño. Me voy rascando la espalda mientras avanza esto. Es que tengo comezón con los zancudos y tal. Mira, estoy encerrado aquí. Y mira, esa pila... Esa pila no me gusta para nada. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a subir a la montaña. A intentar ver qué es esa pila de roca que está ahí. Mira. Fu. 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 Oh. Fu. ¿Dónde está la pila de roca? Ahí está. Ya que sigamos. Es raro, ¿eh? Es raro de ver esa pila de roca. Muy raro de ver. Bastante, yo diría. Y aquí está. ¿Es eso o no me cargaban los...? Vamos a quitar... La piedra. Para poder subir. Súper altísimo, Premo. Aquí, aquí sí vemos osos, ¿eh? Aquí me cae que sí vemos ositos a montones. Ositos. No spawnean los osos. No spawnean los osos. Quiero ver un oso. Quiero ver un oso. Será... Será el logro del video de hoy ver un oso. ¡Wow! Ok, me voy a matar por aquí. Ah, no, mira. No, no me mato. No me mato. Es solo que no cargaba el mapa. ¡Uf! 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 ¡Por ahí sí me mataba! Por ahí sí me mataba, Premo. Por ahí sí me iba a matar. Y yo ni en cuenta. A ver, por aquí sí vemos a ver osos. Por aquí sí vemos osos. Lo cual... Y aparte me gusta porque... Está todo blanco y no se me... No se me camuflan los creepers. Eso me gusta. ¿A dónde está la casa aquí o qué? Es que lo que no me gusta es que... Es que está muy alta la montaña. Y para hacer cosas hay que... Hay que bajar toda la montaña. Para poder ir a lugares y hacer cosas. Además no hay ningún árbol aquí. Y eso es lo que no me gusta. Que no hay árboles. Y pues no... No podemos hacer nada sin árboles. Y ya está. Un oso. Un oso. Un oso. Un oso. Ah, no es un oso. ¡Sí! Ah, no. Es un pato. Digo tú, un pollo. Lo que sea. Tonto pollo. Vas a morir. No, ven acá. Vas a morir porque me hiciste creer que eras un oso. Y no lo eres. Y no lo eres. Así que muere. Y ya está. ¿De verdad, Jorgeis? ¡Sí! ¡De verdad me troleo, tonto pollo, pato! Mr. Pollón. Tonto. Un oso. Un oso. Otro pollo. Es que quiero ver un oso. No es justo. Oh, oh. No sé qué había allá. No sé qué había allá. No sé qué... Ah, es nieve. Nieve nada más. Oh, es otro pollo. ¿Por qué hay un montón de pollos aquí, Premo? Porque hay un montón de pollos. Yo solo quiero un oso, no un pollo tonto. Ya tengo demasiados pollos aquí en mi casa. No quiero más pollos. Creo que por aquí bajé hace rato. Creo que por aquí bajé hace rato. ¿De verdad te lo digo? ¿Qué sí? Ah, no, no, que no, que no. Este es un lugar distinto. ¡Es un lugar distinto! Vamos a ver los árboles. ¿Por qué no? Como Tarzan. No llego para nada. No llego para nada Vamos Vamos shifteando para atrás Y corremos y saltamos ¿Les parece? ¡Oh! ¡No! No llegué Me quité un corazón entero Pero me agendré rápido Porque soy super Pero ¡Oh! Déjenme pasar árboles ¡Oh! Jorge es el destructor De ramas No me carga Ahí está No me carga No me gusta que no me cargue Porque me da Me da Me da laje y todo Mira Ya va lagueado Ya va lagueado Y va feo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horror he visto! ¡Qué horror he visto! He visto el rabete Y he visto el final De mi vida en Minecraft ¡Qué horror! ¿Por qué no me quieren Cargar el mundo tan rápido? ¿Por qué no me lo carga? No quiero ir en círculos Porque ya sabes Lo que pasa Cuando vas en círculos ¡Uf! ¡Chinos! Rabetes Que me matan del susto Bien Llegamos a un pequeño lago Con arena Y todo ¡Qué bonitos pollos! Yo me largo Mira Ahí, ahí Ahí, ahí Y arena Y no carga Ay Creí que era playa Yo quiero playa Para poder Ir en mi botecito Y viajar a un lugar nuevo Porque Es que este lugar Como que a lo mejor No lo hemos esperado Todo el mapa Pero O sea Como que no me gusta Quiero ir al mar Mira Aquí hay mucha agua Esto Me cae que esto Si es el mar Esto si es el mar Bien Esto si es el mar Lo he logrado Bien 14 minutos Llevamos Llevamos 14 minutos De video Y todo va Súper chupi Bien Me siento Me siento feliz Me siento feliz Y quiero cantar Es tan hermosa Como ¿Y mi bote? Ahí está Que se va a tardar En aparecer Dije ¿Qué pasa con mi bote? ¿Me cargas? ¿O qué? No No es agua No es mar Solo es un lago Tonto Qué asco Dame Dame mi bote Dame mi bote Bien Ya casi anochece Lo cual No me gusta No me gusta Que anochezca Ay Creí que ya estaba aquí Plano todo Quería Que estuviera plano ya Quítate rama Gracias Mira aquí hay una cueva Y yo me largo Porque Como hay una cueva Va a haber Mobs Malos Cerca Porque sí Mira aquí hay más agua Pero es solamente Otro lago tonto Y vamos al paso del sol De nuevo Mira acá hay más agua Este 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 si es mar Este si es mar Este si es mar ¿Verdad? No es otro lago tonto Me quitan Me quitan la emoción No este si es mar Este si es mar Este si es mar Este si es mar Dime que si es mar Por favor Dime que si es mar Dime que si es mar Mira aquí un montón de pulpos aquí Si me acerco Me comen O que me hacen No me hacen nada No me hacen nada Son super Son super chungos No hacen nada Si Es Es Oh Caña Significa que Que tal vez si es mar Significa que tal vez si es mar ¿Dónde está el sol? Ahí está el sol Acá ahí se mete Lo cual no me gusta para nada Pero pues bueno Es lo que hay Es lo que hay Dormimos y ya está Pues que Si o no Si o no No Mi caña se cayó al agua ¿Por qué se cayó al agua? Si yo la Ah ya Porque no tengo No tengo espacio No tengo espacio Ya tengo un stack entero de caña Así que bueno Bueno Es lo que hay ya sabes Vamos a seguir este río Este lago Lo que sea Vamos a pasar para el otro lado Porque este lado No me da No me da No me agrada Mira hay puerquitos Y todo Hay una pequeña isla ahí Ok Islitas pequeñas Lo cual significa que Si Si es 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 mar Es mar Por favor Dime que Dime que es mar No No es mar Bueno Sigue por allá Por allá sigue Y me da Y me da a mi Que voy en Círculos Me va a mi Me da a mi Que vamos en círculos No sé por qué Siento que voy en círculos Me siento como que voy en círculos ¿Dónde está el sol? Ya ni siquiera veo el sol Ok El sol está Atrás de mí Se está metiendo rápidamente Y no me gusta Para nada Eso No No Creo que no Game mobs Me da miedo Es un zombie tonto Me quiere morder Y me quiere sacar la sangre Y Quédeme a mi casa Pero no tengo ¿Por qué? Ya sé Oye Oye Está raro Jorraiz Lo sé Lo siento mucho Estás muy llorón Dejadme en paz Es que estoy chípil Dejadme en paz ¿Por qué está chípil? Yo qué sé Me dio ganas de estar chípil Y ya está Me quiere ir a mi casa Pero no tengo Qué asco de vida Ante el sol Ante el sol Ok El sol ahora está para allá No sé por qué No sé por qué será eso Pues para aquel lado Porque este no me gusta Para nada Este lado No me gusta Para nada Pero Pero para nada Para nada O sea De verdad Mira Ahí hay una cueva Verás tú Cómo hay mobs Ahí Si yo me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Me largo Mira aquí Justamente frente de mí Hay una cueva Es que Minecraft está llenísimo de cuevas ¿Por qué? Pues porque tienes que minar en las cuevas Por supuesto Mira aquí hay otra Es que no O sea Minecraft quiere Que yo me encuentre con mobs Y que pierda todas mis cosas Y que salga un creeper de la cueva Y que me queme detrás Por detrás Y pierda todo Es lo que quieras Minecraft De verdad Pues no pasará Ya te lo digo Pues te voy diciendo Que no pasará Porque yo Soy muy inteligente Y no permitiré que suceda Oh ¿Ya viste? Minecraft Creía que yo me ahogara Y creo que este lugar ya lo habíamos visto Y vamos en círculos Y no anochece Ya sé Vamos Hacia donde va el sol Claro que sí Vamos hacia donde va el sol Oh Oh Qué asco No mi barquito Oh Mi barco es mágico Se teletransporta Ahí está Hay que subir la montaña Rápido 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 Me cansé No Rápido Cama 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 No Duerme 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 Duerme, duerme. Ahí está. Ahí está la luna. Qué bonita. Rara vez vemos la luna. Jorgeis dice Z. Z. Como serpiente. Z. Z. Ah, sí. Me da de cama de todos modos. Ay, no, no, para atrás, no, que me caigo para atrás. Que me caigo para atrás y no quiero. No sé por qué siento que voy en círculos. ¿Quieres cargarme el mapa, porfa? Amigo. Me cargues el mapa que me da quién sabe qué y siento que me caigo. Gracias. No me gusta estar en un bosque. Y yo quería ver un oso. Ay, no sé qué cosa azul vi. Que me dio mal yuyu, mala yuyu. Ya verás tú. Ya verás tú que la mala yuyu aquí es brutal. Mira, un rabete. Verás tú que me mato y todo aquí queda... Mira, mira. Mira, me quité, me quité medio corazón. ¿Cómo? No lo sé. Un rabete aquí que no deja pasar. De verdad, o sea, el rabete ese me arruina la vida. De verdad. Y lo raro es que tampoco he visto calabaza, es verdad. Tampoco he visto calabaza. ¿Será que habrán aumentado la dificultad de encontrar calabaza? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Para allá. De verdad, o sea, es el lado contrario al que voy. Para mí que el sol, para mí que el sol está en direcciones distintas todos los días. Yo voy para allá, así que me da igual. Yo voy para allá, así que me da igual. O sea, me cae que el sol me quiere regresar a... ...de donde vengo y no. Qué flojera. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos? 23 minutos, madre mía. 23 minutos. Vamos a pasar a este lago. Pasar a este lago. Pasar, carga, carga, carga. Carga, ok, ya cargó. Vamos a pasar a este lago. Un puerco nadando. ¡Puerco nadando! Nada, puerco. ¡Nada, puerco! Y sé feliz. Claro que sí. Nada. A ver, ¿me carga o qué? ¡Oh, que me hundo! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo, Premo! A ver, no sé dónde estoy ya. Este árbol me suena. Me suena este árbol y me da a mí que estamos dando vueltas. No me gusta estar aquí entre montañas porque ya tú sabes. No, no me gusta. Quiero, quiero encontrar otro bioma porque es que... Mira, creo que este es bioma de flores. Bioma de flores, bioma de flores, bioma de flores, bioma de flores, mira. Bioma de flores. Bueno, al menos salimos de la montaña. ¡Bien! Bien. Y siento que... Siento que ya había visto este lugar. No sé por qué. No sé por qué siento que ya había visto este lugar. Ey, es muy bonito. Tiene su puente y todo. Es que te digo que qué bonito es Minecraft. Es que Minecraft es muy bonito. Y mira, me parece que sí es bioma de flores porque hay un montón de flores aquí. Me parece que es bioma de flores. Mira, ese palo ahí en plan todo raro. Vamos a acercarnos a ver si nos carga. ¿Cargas o qué? ¿Cargas? ¿Carga lo demás o solamente es un palo? No, carga lo demás. Y como solamente sea un palo, o sea, sería brutal. Sería la hostia. O sea, nada más un... O sea, que cargue de toda la masa que hay. Que cargue eso un palo y ya está. O sea, sería... Sería la hostia. Yo digo. ¡Wow! 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 ¡Ahí está! Mira, hay una... Ahí no sé qué es flotante. O sea, no es flotante en realidad, pero bueno. Ya saben lo que quiero decir. Ya saben lo que quiero decir. No, pues nada. Vámonos para allá. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más encontramos? Es que tengo que encontrar un hogar para hacer mi casa. O sea, porque sí. Porque sí, me siento solo. Quiero una casa y una mascota. Y un... Yo qué sé, un oso. Es que te digo, quiero un oso. Soy traumado con el oso. Quiero un oso. Quiero... Un... Oso. ¿Esto qué es? ¿Es masa o es solo agua? Es masa. Qué asco. Te digo, quiero encontrar un lago. Un... Un... O sea, agua, un... Un... Yo qué sé, un... Un mar, un océano. Un océano. Eso es lo que quiero. Un océano. Mucho pedir. Sí, la verdad es que es demasiado pedir. Y yo... La verdad es que es mucho para mí, Jorgeis. No puedo hacer tanta cosa. Pues no me interesa. Quiero, 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 quiero... Quiero un... Un océano. ¿Me pone mi barco o qué? Ahí está. Claro que me lo pone. Ah, cuidado que me estampo. Me estampo. Y además no me quiere cargar el mapa. Carga. Carga. Mira, otro, otro de estos. Otra laguna. Otra laguna. Ah, que se gira con las teclas. Fíjate que yo no sabía eso. Con los de los remos todo ha cambiado. O sea, todo Minecraft ha cambiado con los de los remos. Simplemente los remos cambiaron Minecraft. Así de brutal está el asunto. De verdad, sí, de verdad. No, 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 no. A ver, barco. No, 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 no. No, 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 no. Estoy aquí nadando en este lago, así nada más. Así sin más. Solamente nado y ya está. Mira, vacas y pollos. No, por allá no. No, por allá no. Pues ya tampoco. Aquí. Por aquí. Ya está. Ya está. No, mi barco. Barco. Ah, ahí estás. Barco loco. Tú me odias, barco. Pues si yo te quiero mucho, te hice con mucho amor. Y con necesidad. Mi espada. Mi espada. Mi espada. Mi espada. Será la hostia. Será la hostia. Mira, aquí hubo algo raro Porque mira, hay un maíz aquí Aquí hubo algo raro Porque hay maíz Así suelto de jajas Mira, hay lava ahí Está oculta bajo la tierra Como estuviera descubierta O sea, será Voy a seguir el río Porque muchas veces los ríos Te llevan a océano Es que aquí océano ¿Por qué raro no encuentro un océano? Ya sé Vamos a dejarlo por aquí Media hora de video Madre mía Media hora Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Este video de Minecraft Super chungo Brutal Así que hasta la próxima Like Suscribirte Comentar Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós